¡Muy buenas a todos chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends Siempre había querido jugar con un árbol Siempre había soñado en echar raíces en algún sitio ¿No es broma? Bueno, un poco ¿Qué tal estáis chicos? ¿Cómo estáis? Iber, el padre arborescente Hoy vamos a jugar con un personaje que de jungla va bastante bien Porque se lleva como jungla supor Porque, bueno, podríamos decir que un jungla útil Más que jungla supor Puesto que se dedica a ayudar a sus compañeros Es un árbol que además tiene una característica Que cuando va de jungla y coge el bufo rojo o azul Puede regalárselo a alguien más Eso es lo que yo tengo entendido Así que vamos a ver qué tal va de supor Porque no lo he jugado nunca Creo, sinceramente lo digo Que... no sé por qué Sigo yendo a partidas normales O sea, debería ir a reclutamiento Dejar a los trolls Niñatos En las partidas normales Y que así me dejen en paz Aunque pierda Yo que sé Aunque pierda dos o tres o cuatro minutos Del comienzo del reclutamiento Pero es que los ahorro de partidas Como esta Partidas en las que Prebot Somos pre-made Y como somos pre-made Tenemos que ir juntos Pues, tío O sea Si lo dicen otro antes Pues te aguantas, tío En fin Iber El árbol Con una partida de trolls Que seguramente salga mal Se pierda y no la suba Pero bueno Así son las cosas A ver Amigos Que Iber no atacará a los monstruos no épicos Acerca de un monstruo a la jungla Que era un árbol Que crece a lo largo de 40 segundos Cada arboleda gasta Mi mana Cuando ha crecido por completo Iber puede liberar a los monstruos Haciendo click en ellos Para ganar oro y experiencia Ajá Vale Entonces sí que puedo hacerlo Mira Y vienen Van a top Pues yo también voy a top Hombre El árbol va a top Soy bastante lento, ¿no? De por sí Bueno No No Yo soy support Compañero Bueno chicos Voy a Pasar a comentar la partida Habré puesto esto a cámara rápida O lo que sea Porque yo que sé A lo mejor me sorprendo Y la partida se acaba ganando Yo que sé Lo que pasa que no sé ni cómo funciona esto ¿Qué es esto? Iber concedo un escudo en el lado Vale El escudo Tengo el escudo Y esto es la maleza Vale Esto es un poco complicado de llevar Encima como no he leído las habilidades Porque no me han dejado Pues en fin A ver Lo peor de todo es que encima Ellos están farmeando mejor que nosotros O sea En fin La vida es dura Vamos a coger moneditas Es que tela tío La gente El Hanna no tiene ni runas Ni maestrías de support tío Ni se ha movido Ni se ha movido En fin Maleza Aumenta mi alcance Vale Ah se va a killing Vale Se va a su premade Que guay Se va a la premade De mi compañero Que guay Se va a la premade ¿O sea? O sea Venga ¿No me ha pillado eso? ¿O es lo guardado en la Alô? Porque hace un pará ¿No? Tengo que ¿No? Sí Sí No me ha gustado Tío No lo he ¿ice? ¿Lo gasto? ¿No? ¿Tengo que lo gasto? Bien ¿Si? Tengo que suyo ¿Eh? ¿Tengo que lo gasto? Me han salvado la vida Creo Se va a ir con vida Esa también Joder Es que no tenemos Nada Ni daño Ni nada El sonido de milagro Ni no se que estamos El sonido de milagro Bueno Una kill Para el trio Duo support Tiene el red ¿Por qué no hace nada? Claro Madre mía Tenía el red y el blue Mátala Mátala Tiene el red好 No hay Joder Tiene el red Y Tiene el red Tiene el red Tiene el red Tiene el red Vámonos Yo me piro de aquí Nada, era imposible Vaya paliza Es que nuestro AD Carry es malo O sea, si por lo menos fuera bueno Tiene dos supports, tío Vaya paliza Bueno Pues igual se han pasado listos, ¿no? Igual se han pasado listos Vaya paliza Vaya paliza Vámonos Vaya paliza Vaya paliza Vaya paliza Bueno Voy sin daño Vaya paliza 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 No solo Vaya paliza Vaya paliza Vaya paliza Una palabra Vaya paliza Vaya paliza Vale, si uso lo definitivo Lo de mi aliado Vale Wow, mira que tenía armaduras Feliz no pega nada No se que ha pasado Pero hemos ganado 3x3 Venga rápido Vamos No se que ha pasado ¡Gracias! Uff, me acabo de adelantar en asistencias. Uff, me acabo de adelantar en asistencias. Uff, me acabo de adelantar en asistencias. Uff, me acabo de adelantar. 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 ¿Cómo se puede ganar esta partida? Es que no sé. Madre mía, tío. Subir o no subir una partida en la que apenas he hablado. Bueno, le voy a dar a este que no está mal el Twisted Fate. Pero, ¿cómo se puede ganar esta partida? Encima ganar un cofre y una S. LOL. Madre mía. Voy a subir la partida a trozos porque ha habido momentos en los que apenas he hablado. Voy a editarla un poquito. Bueno, ya la habréis visto editada. Pero... LOL. O sea, ¿cómo se puede ganar esta partida en la que se ha empezado con la Hanna troleando? En fin. Vamos a ver incluso el daño que no habrá hecho nada. 10.000. Es que no hace nada de daño Iberra. Al menos como yo lo he buildeado. Que yo que sé, he comprado lo primero que se me ha venido a la cabeza. Y bueno, chicos. Muchísimas gracias por haber visto la partida. Yo creo que ha merecido la pena porque ha sido interesante y curiosa. Así que nada. Un fuerte saludo y pepe likes para todos. Chao, chao.